¿Alguna vez escuchaste a alguien decir que las lesbianas no tienen sexo porque no hay penetración? Esta y muchas ideas más han rodeado la sexualidad durante muchos años. Todas estas creencias la han apresado dentro de una muy limitada serie de acciones para que el acto sea considerado como sexo, teniendo como protagonista al coito, la penetración del pene en la vagina. El coitocentrismo es la creencia de que si no hay penetración, no hay sexo y no hay placer. Esto viene ya de mucho tiempo atrás. Anteriormente, debido a la sociedad, entre otros factores, el fin único de las relaciones sexuales debía ser reproductivo. Para esto era necesario dar esa gran importancia a los genitales. El coito fue considerado indispensable para el sexo, aun y cuando el fin de ambas personas no fuera a procrear, y más adelante fue considerado indispensable para el placer sexual. De ahí que se dé tanta importancia al tamaño del pene, potencia sexual, y muchas otras características propias de los genitales, que según hacen que las relaciones sexuales sean más placenteras, pero se enfocan únicamente en el coito. Pero todo esto está muy alejado de la realidad. Nuestro entendimiento de la sexualidad actualmente es mucho más extenso, y tener sexo ya no se limita únicamente a la penetración. Hay que aprender a experimentar nuevos estímulos. Hay que entender que el acto sexual no es únicamente el coito, sino el conjunto de todas esas caricias, apretones, chupetones, besos, palabras, sexo oral, y demás prácticas a las que la mayoría de las personas consideran como preliminares, como preparar el camino para el plato fuerte, que es el coito. Cuando realmente no aprendes a disfrutar del banquete completo, el coito no es el plato fuerte, no es únicamente la penetración lo que puede conseguir el placer, incluso el orgasmo. No es más importante que todo lo que te pasas de largo, o que no aprovechas y exploras bien. Hay que aprender a ver todo nuestro cuerpo, toda nuestra piel, como un órgano sexual, con el cual podemos descubrir nuevas sensaciones, más allá de la penetración. No se trata de que no involucres a los genitales, se trata de que no te vayas directo a ellos, como si fuera lo único que valiera la pena probar. Hay muchas prácticas que puedes investigar para aprender a disfrutar más tus relaciones sexuales, como el slow sex, el cual pretende enseñarnos una nueva forma de encontrar el placer con nuestra pareja. La idea es duplicar o triplicar el tiempo que dura tu acto sexual normalmente, retrasar la eyaculación y el orgasmo, para aprovechar al máximo todas las sensaciones que podemos experimentar con los preliminares. Puedes explorar todo lo que a ambos les guste, jugar con los sentidos como vendando los ojos, o sujetando las manos, o una simple charla subidita de tono, y todo lo que se nos ocurra, el límite será nuestra imaginación. Lo importante es descubrir nuevas formas de ver la sexualidad, y disfrutar del sexo y del amor de una manera más intensa, entera, abierta y libre. Es momento de romper con todos los paradigmas que giran en torno a la sexualidad desde hace ya tanto tiempo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo material. De esta manera podremos seguir haciendo más videos así. Deja tus opiniones en la caja de comentarios, nos gustaría leerte, o escríbenos a nuestras redes sociales en Facebook o al correo cisco11.com. Gracias.